El blog Un Día Un Arquitecto La arquitecta es una acción de visibilización de la labor de las arquitectas a lo largo de la historia. Es algo que detectamos como una necesidad a partir de que los libros de historia de la arquitectura y los diccionarios de historia de la arquitectura prácticamente no incluyen a arquitectas dentro de sus contenidos y son los libros que se utilizan en los programas y en los planes de estudios habituales en las facultades de arquitectura. Es decir, que se genera una falta de referencias del trabajo que han estado haciendo las arquitectas durante muchísimo tiempo. La presencia de las mujeres en la arquitectura no es nueva, no es ahora, pero hay una construcción histórica que se ha encargado de borrar la presencia de nuestras antecesoras. Eso ocurre porque los valores que construyen o constituyen aquello que es importante para ser reseñado en la historia está construido desde una experiencia excluyente que es la experiencia de los hombres. Por tanto, se trata de incorporar nuevas valoraciones que nos permitan incorporar en igualdad de condiciones a las mujeres en la historia general de la arquitectura. Nosotros publicamos una biografía de una arquitecta por día y empezamos el blog desde el 8 de marzo de este año. En este momento hemos llegado a la mitad del año prácticamente, así que tenemos unas 180 biografías publicadas y donde tratamos de ordenarlas como en una especie de línea de tiempo que empieza desde una arquitecta que nace en 1400, hacia fines de 1400 en Francia y va avanzando a lo largo de la historia mostrando los distintos aspectos en los que ha ido trabajando y promoviendo innovación las arquitectas. El encuentro se armó en cuatro sesiones, teoría y publicaciones, proyecto urbano y participación, proyecto arquitectónico y enseñanza e investigación. Para cada una de estas sesiones se convocó a cuatro representantes de estas áreas, referentes de las áreas de distintas generaciones. Más allá de eso, también a la larga del encuentro fuimos descubriendo que en realidad, si bien estas áreas forman parte del eje de la vida profesional de alguna de estas arquitectas, casi todas han recorrido la mayoría de estas temáticas que tienen que ver con la profesión del arquitecta. O sea que de alguna manera se cruzaban las experiencias, se podía llegar a entablar casi una conversación entre una mesa y la otra y esto también se notó en la recepción que tuvo por parte del público, en general de la gente joven, que fue haciendo unas preguntas que enriquecieron muchísimo el debate que se armaba en torno de cada una de las presentaciones de las arquitectas. Uno de los objetivos que tuvo también el encuentro fue mostrar la realidad de las mujeres arquitectas en la profesión a lo largo de toda la Argentina. Por eso es que en la convocatoria llamamos a representantes de todo el país, como podemos nombrar entre algunas a Ana Falú y Mónica Bertolino de Córdoba, a Eliana Bórmida de Mendoza, a Olga Patarlimi de Tucumán, a Ana Valderrama de Rosario y a Abela Peli de Resistencia, entre otras de las invitadas que estuvieron convocadas. Esperamos que todo este esfuerzo lo podamos potenciar en futuras experiencias. Gracias.